Buenos días, señor Presa Libre. Doctor Adrián Cuellar, ¿cómo está usted? Para mí es un honor saludarlo. Mi nombre es Washington Arte Cáceres. Y por intermedio suyo, un saludo muy importante para nuestras hermanas de Abancay. Especialmente para nuestras hermanas del mercado. Nuestras hermanas de las Américas. Si me permite usted, podría abordar unas palabras acerca de nuestra coyuntura. Que ya nos acercamos al 28 de julio. Y seguramente se está pensando en celebrar, en festejar, cuando no hay nada que festejar. Recordaba las palabras del escritor, del político, pensador, entallista. Después de la guerra con Chile, Manuel González Prada escribe el discurso de un politrama. En el cual un estudiante de secundaria lee en voz alta. Por ejemplo, dice... Niños, hombres, madrugada la vida. Porque ninguna generación recibe herencia más triste. Porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir. Errores más graves que remedianos. Ni venganzas más justas que satisfacer. Por ejemplo, dice... Sin especialistas, o muy bien dicho. Con aficionados que pretendían de omitentes. Vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia. Ensayos de aficionados en economía política. Ensayos de aficionados en legislación. Y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias militares. El Perú fue cuerpo vivo expuesto sobre el mármol de un anfiteatro. Para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas humildes. Y manos con temblores de paralíticos. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública. Al médico a emprender obras de ingeniería. Al teólogo fantasear sobre política interior. Al marino a decretar en administración de justicia. Al comerciante mandar fuerzas de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertigiduras apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombres. En ese continuo cambio de papeles. En esa babel. En fin. Donde la ignorancia babiosa, vociblera. Se sobrepuso siempre al saber humilde. Estamos escuchando el discurso del Politeama Libro Pacífico de Manu González Prada. Resitado por un estudiante en Lima. En 1882. Justo un 29 de julio. Llegamos a fiestas patrias. Dios como andahuayín. Agradeciendo siempre a Radical de Madrid y al doctor Adrián Cuellar. Un periodista valiente, digno, como un grauino, luchador. Estamos escuchando que usted está poniendo en tema la realidad que existe en los mercados. En el mercado, las Américas. El cual viene estando cerrado y prohibiendo trabajar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos. Sabemos que nosotros provenimos del campo y el trabajo es lo más importante de un ser humano. Pero, lastimosamente, los que llegan a ser autoridades son personas de la ciudad, muchas veces. Personas de la urbe. Personas, como se le dice, esos highlights creídos. Así como Raúl Peña y así como Abel Cerno. Doctor Adrián, la banca por lo menos tienen mercados. En Andahuayla, no tenemos mercado. No tenemos mercado. Siendo la provincia con más cantidad de personas, no hay mercado. En el distrito de Anjuayo, tienen un mercado de cuatro pisos. Bonito. En Andahuayla, no hay mercado. El alcalde Abel Cerno, quiso techar, quiso no sé qué cosas. O sea, solamente está engañando a la gente. Y lo más triste, ¿sabe qué cosa es? Felicitamos al doctor Carlos Alcantos por la devocatoria para Perci Godoy. Pero para Abel Cerno, todos los comunicadores se arrodillan, se arrastran. Todos los mitos le besan los pasos. Nadie lo cuestiona. Dice, no hay mercado, no hay coliseo. Y lo escucho, doctor Adrián. Sí, señor Washington. La verdad es que pareciera que nuestras autoridades... Por ejemplo, hablemos... Eso es lo bueno, mis amigos acá, los radio oyentes acá de Abancay. Escuchen, la noticia, así tiene que haber que compartir. Andahuaylas a Abancay. Perfecto. Hay una comparación que estamos haciendo. Lamentablemente, andahuaylas a veces tapan la boca con dinero a los periodistas. Los periodistas nunca van a hablar mal de las autoridades que aportan, que pagan. Eso es la verdad, lamentablemente. Y acá también, y eso Washington, y lo voy a decir también acá, pareciera que la prensa... Acá Abancay también recibe el dinero. Y diariamente nos petardean, diariamente nos... Bueno, pues, ahora se han convertido como si fuera ya la prensa andahuaylina. ¿Y cuánto cree que estarán gastando el señor Serna? Y eso, el señor Serna, en su condición de alcalde, debería preocuparse en resolver los problemas en Andahuaylina. Andahuayl tiene grandes problemas, por ejemplo, con lo que es la seguridad ciudadana. Casi constantemente ahí aparecen muertos, también muertos, violaciones, hasta trata de personas. Entonces, estas cosas están pasando, andahuaylas deberían preocuparse en resolver. Como acá en Abancay, señor Washington, usted está viendo en Abancay. En Abancay, señor Washington, está viendo usted... Mira, tenemos autoridades, en la anterior gestión, el señor Guido Chahuayla. Hoy tenemos al señor Raúl Peña, que no puede resolver un problema que tienen las Américas. Un mercado cerrado, y todas las mamitas, toda la gente que trabajan, están en total abandono. No les interesa, de verdad, no les interesa. Y eso es... Y lo único que, bueno, pareciera que han entrado a... O a... ¿Cómo se llama? Han asumido estos cargos. Es para lucrar, para sacar ventaja económica, o para aspirar a ser otros cargos, como es el... A ver, Serna quiere ser gobernador regional. Eso es lo que está pasando, Washington. Justamente, yo le agradezco a usted, doctor, a Adrián Cuellar, y le solicito a esta región de Apurima, por lo menos existe un periodista, un periodista, Adrián Cuellar, Grauino, valiente, luchador, sincero, y un agradecimiento a Radio Santa Beatriz, por decir las cosas como son. Lo que está pasando, que así como han trabajado la canita para que Percy Rodoye llegue a la región, en Andahuayla lo que está tejiéndose y posicionándose puestos. Radio Titanka, de Guy Arias, Radio Alegría, de Gary Guamán, Neu Vilches, Carlos Montana, todos, contacto directo de Dani Sarabia, Yanel Alizarme, todos ya están preparando la campaña multitudinaria y masiva para la región, para Abel Serna. Entonces, ¿qué cosa dicen ellos? No digas nada de Abel Serna. Él va a ganar en la región y él nos va a dar chambita. Así que calladitos nomás. Abel Serna no se toca. De Abel Serna no puedes hablar nada. De él no puedes decir nada. Por más que esté robando, por más que tenga cinco investigaciones preliminares, por más que tenga una investigación ya formalizada, por más que tenga casos de investigaciones policiales, no puedes reclamar nada. Imagínense usted, yo le tocaba el tema del mercado nomás. Él ha sido alcalde de Calaver, ahora es alcalde de Andahuaylas. ¿No es capaz de hacer un mercado de calidad? Por eso yo felicito a Abancay, porque en Abancay hay mercados bonitos. El mercado central es un mercado bonito, pero en Andahuaylas es una vergüenza. Ni el Coliseo puede cerrar. Lo último, como le expliqué yo la vez pasada, ni se pone de acuerdo con el sitio poblado de Huancabamba para que se pueda este terreno extreter y para que los aviones vengan. En otras palabras, lo que a los andahualinos les interesa es meterse a la política como si fuera su tucátara, así a la prepa, solo para enriquecerse. Voy a ser complejista para robar, para ser millonario, para que pueda vivir en el mejor distrito y menos, a mi siglo. Voy a ser alcalde para robar, para que luego me compre mi casa en La Molina. Voy a ser gobernador regional para que me compre mi casa en La Molina, allí en Lima. ¿Qué hacen todas las autoridades cuando acaba su etapa congresal regional? Se van para Lima. Se van para Lima y nunca más regresan. Por eso yo siempre digo, ¿por qué elegimos personas de la ciudad? Hay que elegir a las personas del campo, a esas personas íntimas, a las luchadoras. Doctor Adrián, si le escucho, doctor Adrián. Perfectamente, Washington, señor Washington. Arce, informándonos, dándonos a conocer lo que pasa en Andahuaylas. Y así tenemos que compartir, Washington. Le agradezco por su participación y cualquier día, cualquier horario, usted puede ingresar con su información desde Andahuayla, con sus observaciones. Y lo hace perfectamente. Porque eso es lo que quieren escuchar también la población. Porque a veces hacen noticias, no, señoras, señores. Entonces, el alcalde de Andahuayla, señora, ha estado en la inauguración de la feria. Bueno, Tejamolino, eso ya no son noticias, lamentablemente, Washington. Gracias, Washington. Le agradezco por su aporte. ¿O hay algo más? Doctor Adrián, gracias, gracias. Si me permite, tenemos que saludar y solidarizarnos con nuestros hermanos de la Universidad Tecnológica de los Andes, de la UTEA. Estos están en pie de lucha y los apurimeños debemos respaldarlos. En esas universidades hay bastante corrupción. Y mencionarles simplemente mis saludos para toda la región. Y así como Manuel Dental Estrada, en su discurso del Politeama, expresaba su insatisfacción de la realidad política de 1888, ahora en el 2024, podemos decir a viva voz, todas las autoridades que hemos tenido han sido brateros, han sido delincuentes, toditos. Solamente han ingresado a la política para enriquecerse. Para que cuando termine su gestión, no vayan para Lima. Para eso nomás ingresan. No hay una sola persona, no hay un solo congresista, no hay un solo alcalde, ni un gobernador digno. Decirle, este es un señor, este es un señor Carcatávez. No hay, no hay. Todos son corruptos, todos son corruptos. Esa es mi reflexión, doctor Adrián. Perfecto. Gracias, señor Washington. Arce desde Andahuela. Le agradecemos, hermano Lindo, tu valentía también, reconocer tu valentía de decir las cosas por su nombre. Gracias a Washington. Gracias, doctor. Gracias. El señor Washington es un profesional, es ingeniero industrial. Tiene su forma de enfocar. Es hacer política. Y lo hace perfectamente. Y se lo dice, encara. No solamente al alcalde, también a la prensa. Eso, son pocos también los profesionales que encaran, que dicen algo, ¿no? Bueno, no hay problema dentro de pronto, también vamos a hablar, señoras, señores. Quería interrogarle lo que es, este, este, espoferia, ¿no? Que ha sido Andahuaylas, Tejamolino, ¿no? Vamos a opinar, vamos a hablar, no hay problema. Porque a veces, tenemos que decir, se invierte miles o miles de soles. Como acá. Solamente para...